Vegeta quedará encerrado en la habitación del tiempo, pero irá aumentando su poder hasta ser el más fuerte. Veamos cómo nos va. Pues comenzamos el épico video luchando en contra de ser el perfecto utilizando algo... Espera un momento. Kakaroto, espera. Déjame pelear a mí. Muy bien, está bien. Bueno, empezamos con algo diferente, un intercambio nada más comenzando el combate. Veamos si Vegeta puede llevarse, aunque sea una vez, una victoria en contra de un enemigo principal de una saga. Bueno, recibimos esa técnica por parte de él, pero no importa, no nos rendiremos. La verdad es que Vegeta es un personaje brutal. Cuenta con el Explosive Wave, que es una técnica bastante defensiva y pues muy bien utilizada en el competitivo, ya que nos puede salvar cuando un enemigo nos atrapa con un gran combo de golpes. Pues díjense que de hecho Vegeta no lo está haciendo nada mal. Esquivamos bien ahí ese Kamehameha, pudimos evadirlo. ¡Toma esto, maldito! Pues bueno, pudimos entrarle un combo, pero Cell, Cell es a tener en cuenta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con él, ya que posee uno de los combos más devastadores, si saben cómo utilizarlo bien. Además de que competitivamente hablando tiene muchas defensas. Muy bien, máximo poder. Yo digo que un buen Final Flash en la cara y no la cuenta. ¡Final Flash! ¡Uy! Pensé por un momento que me iba a dar con esa patada teletransportativa. ¿Vieron la cantidad de daño que le hicimos? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Ja! Tendré que hacerte enojar. ¿Está jugando con oso? ¡Qué! ¡No! ¡Tronx! ¡Ah, eres un maldito! Vegeta se está transformando, chicos. ¡Uy! ¡Super Saiyan 3! ¡Se pasó directamente el Super Vegeta al Super Saiyan 3! ¿De qué clase de historia esencial de AF salió esto? Ahora sí te voy a partir todo lo que se llama cara, maldito insecto. Como siempre les estaré dejando las técnicas en pantalla. ¡Toma esto, insecto! Pues es bastante ofensivo, ¿eh? La verdad es que me alegra que respetaran el estilo de combate del poderoso de Vegeta. Y con la armadura se ve brutal. Ese Vegeta Super Saiyan 3 se ve brutal con la armadura. Maldita sea, nos ha conseguido dar... ¡Ah, eres un maldito! Es que no hay manera, chicos. Para este punto, no hay manera de que nos pueda ganar otra vez. Oye, ojito, ojito. Qué buen daño, ¿eh? Qué buen daño que me hizo. Pero, pero somos la tercera fase del Super Saiyan. Le vamos a hacer una cantidad descomunal de daño. Y mucha gente estará preguntando... ¡Ay, Senkai! ¿Cuánto poder tendrá? Uy, pues es que con este poder... Y calculando cuánta fuerza tenía Super Vegeta en los Cell Games... Calculo que el Super Saiyan 3 de este de Vegeta... Sería unas 15 o 16 mil millones de unidades de poder. Bastante fuerza, la verdad. Como para triplicar la fuerza de Cell... Y, pues, obviamente, desintegrarlo de una potente esfera de energía. De inmediato. Impacto Galic. Toma esto, 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 esto. ¡Ojito, ojito, ojito! Ahora sí toma la técnica de acometida. Muy buena, muy buena. Alusión, alta referencia a la técnica del Vegeta maligno de la saga de Namek. Potenciación máxima. Estamos al 100... No, sí le damos. Es que vieron las técnicas especiales que quitan un montón. ¡Super Galico! ¡Uf! Tremendo daño que le hicimos. 17 mil. Y lo dejamos a unos 3 o 4 golpes. Toma esto con la técnica de Vegeta. Ya. Eres una basura. Esto es por lo que le hiciste a Trunks, maldito. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué continúa ahora. El siguiente enemigo será... No sé cómo conseguí este poder, pero iré a entrenar. ¡Ja! Vale, ya se va. Espera ahí. ¿Y Trunks? ¿Va a dejar ahí solo el cuerpo? Mendy o Vegeta. Vieron cómo nos transformamos en Super Saiyajin 3. Pero Vegeta se fue a entrenar en la habitación del tiempo. Se quedó encerrado y pasaron 100 años desde entonces. Pequeño mono. Quedaste encerrado por excederte de tiempo. Tranquilo, yo te entrenaré. Vaya, Bills. Esto se va a poner muy bueno, chicos. ¿Super Saiyajin Blue? Vegeta es el maestro de saltarse las transformaciones. A ver, si no me equivoco por la musculatura del color del cabello. Es este... Sí. Es el Super Saiyajin Blue Evolution. Así que ahora no tenemos excusa para perder esta batalla. Vamos a continuar entrenando. No importa. El simple hecho de estar enfrentándonos a Bills nos está incrementando enormemente. Los poderes. Así que toma esto, maldito. No, 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 no. Diablos, diablos. Lo bueno es que tenemos una cantidad descomunal de barritas de Ki. Así que este combate no solo va a ser duradero. Sino que pues vamos a tener un poquito, un poquito más de probabilidades de poder ganarle a ese maldito gato morado. Ok. Nos está lanzando técnicas de Ki que como pueden ver por el exceso de brillo blanco en esta habitación. En esta dimensión tan extraña. No podemos distinguirla muy bien que digamos. Así que es bastante complicado. Impacto definitivo. Uy, uy. Qué hermosa secuencia de golpes. Toma. Uy, tremendo golpe. Ah, de seguro si hacemos la técnica explosiva no vamos a morir. Pero bueno, ni modo. Vamos a tratar de golpearlo en caso. En caso de que nos baje tanto la vida que está a punto de derrotarnos. Pues ahora sí. Utilizamos la técnica de la automurición. Resplandor final. Toma esto. Tremendo de Yabu. Toma. Muy bien. Vamos a cargar a la barra máxima. Creo que... Uy, le quedan dos barritas. Vamos a intentar bajar un poquito más. O si no, se la hacemos de una vez. Muy bien. Cargamos al máximo. Espero que sí sea la técnica de la explosión. No, no, no. Tremendo Hakai nos impactó de lleno. Toma esto, maldito. Y esquivó todo. Se nos está acabando la energía. Hay que... Explosión final. Explosión final. Acaba con él. Sí, 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 sí. Toma. No. No. Perdimos otra vez. Maldición. No. ¿Cuándo vamos a salir de esta maldita habitación? Estoy harto. Es hora de mostrar tu verdadero poder. Nueva transformación. Ah, el ultra ego. Uy. Ahora sí no hay manera, maestro Bill. Señor Bill. Bill Sama. Ahora sí acabaré con usted. Mira la más tremenda, tremenda cabellera que tiene Vegeta. No, no, no. Tremendo, tremendo diseño que tenemos aquí. Tremendo modelado del personaje. Ahora sí me las pagarás, insecto, por todas esas humillaciones que me hiciste pasar. Contexto. Me hicieron jugar infinidad de veces la pelea anterior antes de desbloquear este poder. Maldito. No. No. Nos derrotó. Es imposible ganarle a Bills, obviamente. Yo digo que sí se la alcanzamos a hacer. No. No, otra pérdida. Fueron como 10 mil años en la habitación del tiempo. Literalmente estuvimos ahí un millón de años. La verdad es que se sintió enorme la cantidad de tiempo. Se me hizo eterno, chicos. Tantas pérdidas. Pero miren, toda la vida que le sacamos. No hay manera. Y es que cada vez que me va haciendo daño, no fortalecemos. Miren nada más como tanque esos poderes. No hay manera de que me derrotes, maldito insecto. La furia está apoderándose cada vez de mí. La energía, la mentalidad, el pensamiento de la destrucción me dará más poder. Vamos. No nos deja cargar al máximo. Gallic Impact. Vamos a ver cómo se ve esta técnica. Veamos qué tan épica es. Toma. No la falles. Uy. Uy. Toma esto. Tremenda. Tremenda la animación de la técnica definitiva. Me recuerda mucho a la de Sarbón. Así que esto le queda porque es como un estilo wrestling de super batalla física y de agarre. A Vegeta le queda bastante bien. Y más al Vegeta Ultra Ego. Pues muy bien. No, chicos. Nos está bajando rápida la vida. Pero le queda dos. Está a dos barras. Y yo creo que con esta cantidad de daño sí lo destrozamos. Él me enseñó a utilizar el poder de la destrucción. Así que le vamos a devolver un Hakai al máximo nivel. No importa que me dañes porque solo me estoy fortaleciendo. ¡Maldito! ¡Toma! Toma esto. ¡Súper ataque final! Tremendo. Tremendo final. Nunca podrás acabar conmigo, maldito. Perdona, caballero. Necesito comprobar tu fuerza. ¡Ah, es Whis! ¡Es Whis! ¡Esto se va a poner muy bueno! ¿Qué? ¿Vegeta? ¿Vegeta con traje seno? ¿O es Vegeta AF? Seguimos en la habitación del tiempo. ¡Ah! ¡Maldita sea! Pero esto solo nos fortalecerá. Suponiendo, claro, que Vegeta no se está imaginando todo eso. Y hace mucho tiempo que perdió la cordura. ¡Toma eso! Final Flash. Apareció atrás de mí. Que apareció y no lo vi. ¡No, no, no! Es que sí está rotísimo. ¡Oye, tranquilízate, Whis! ¡No, que no puedes intervenir en el mundo de los mortales! Pero bueno, ni modo. Quizá esto lo trate como un entrenamiento. Y vaya entrenamiento interminable. Porque no, no, no. Ha durado demasiado. Ok. No sé si se trata el mismo Vegeta. O si este Super Saiyan 4 supera el poder del Ultra Ego. Así que no sé qué opinan ustedes, chicos. ¿Qué les gusta más? ¿Las transformaciones divinas o las doctrinas de Super? ¿O el épico y poderoso Super Saiyan 4? ¿Y las demás transformaciones venideras del AF Super Esencial? Ustedes comenten, por favor, chicos. Y hagan sus votaciones. Y déjenlo en los comentarios. Por mientras iremos viendo qué va a hacer ahora Whis contra nosotros. La verdad es que me he estado esforzando en esta batalla. Pero sí se ve la ventaja que nos está sacando. Apenas iba a decir que aunque nos ha dado pocos golpes. Les quitan demasiado comparación de los nuestros. Y sí, lo volví a comprobar. Destrucción sinfónica. Es que tiene que ir finito esa cosa. Ya nos dio dos. Y no se pueden cubrir. Intenté cubrirme y no. Ah, maldita sea. Ok, ok. Signo final. Final. Shine. ¡Ata! Lo esquivó. No. Quedamos. Maldita sea. Es que este capítulo va a ser la humillación total de Vegeta. ¿O por qué nos tocan enemigos tan poderosos y tan invencibles? Maldita sea. Toma mi técnica. Ok, ok. Le dimos la espalda. Vamos. Vamos a tratar de quitarle lo máximo que se pueda. Mientras dure el máximo poder. Toma, 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 toma. No le podemos bajar nada de vida. Tiene como chacientas barras azules. Destrucción. No. 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 ¡Nos ganó! Así que encontraste un buen sujeto de prueba. Ama a este maldito Bills. ¡Rápido! ¡Fusiónense! ¿Qué? Ok. Llegó que Vegeta Ultra Ego, el de Super, y el Vegeta Super Saiyan 4 se fusionan. Vence a todos los enemigos. Tremendo poder destructivo, Hakai Shin maligno, mortífero, Osaru, legendario de los Saiyajin hemos desbloqueado. ¡Cuánta esencia! Si el medidor de esencia se ha roto, chicos, mi general. Espero esté orgulloso de lo que están presenciando sus gloriosos ojos. Porque este Vegeta maligno, cuyo nombre no puedo ni siquiera pensar, es épico y glorioso. Miren nada más cómo estamos acabando con ese miserable de Psycho. Es que es un saco de boxeos que no puede hacer nada contra nosotros. ¡Vamos, maldito! ¡Entreténme un poco más! Energía de alto nivel o de alto poder. ¡Toma eso! Miren nada más tremenda ciudad destruida apocalíptica con el cielo infernal rojizo. Y obviamente no me había percatado de la cantidad de vida que tenemos. Barras blancas de vida. Estamos... No, es que este handicap, este HP que tenemos es... No, es inconmensurable. Y no nos baja mucho. No nos baja mucho. Si puedas estar golpeándome 50 o 60 años, no va a haber diferencia. ¡Toma, maldito hijo de Kakaroto! ¡Resplandor final! ¡Qué épico se ve! ¡Uf! ¿Qué? ¿Nuestro poder sigue aumentando? ¡¿Qué? ¡Qué épico! No, estamos en una transformación más chetadísima en contra de Kakaroto. No, no, no. Este es Evil Goku. ¡Este es Evil Goku! No, estamos enfrentando poderes malignos del príncipe contra los poderes malignos del héroe corrompido. ¡Mira nada más esa técnica! ¡No nos quitó mucho, eh! ¡No nos quitó mucho! ¡Nuestro combate será infinito, Kakaroto! Durará enormemente. O quizá no. Es que realmente... No, no, no. Si le estamos bajando más a él que él a nosotros. No nos quita nada. Es que no nos quita... ¡Toma! Le estamos bajando demasiado. Es que el Vegeta ha roto los límites. ¡Por fin! ¡Por fin Vegeta está haciendo algo en la historia! ¡Dios mío! Y luego... Y luego miren nada más esa cantidad de cabellos. ¡Miren esos pelos, por Dios! ¡Miren nada más! ¡No, no, no, no! Estamos a punto de acabarlo. Pero no nos ha bajado ni la primera barra y nosotros ya. Mira. Tres, dos... ¡Toma, toma, toma! ¡Una! ¡Muerto! ¡Acabamos con él! ¡El que sigue! ¡Tráiganme a alguien más poderoso para derrotar! ¡Mira nada más! Se está transformando. Sabía que estaba jugando con nosotros. ¡Ja! Así que todavía tenías poder oculto. ¡Jum! ¡Desgraciado! Debiste usarlo desde el principio. Ahora sí. Ahora sí. ¡Uy! 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 ¡Que nos consiguió dar! ¡Ja! Aún así parece ser en vano, chicos. No nos está bajando casi nada. Seguimos siendo más poderosos que ese maldito Kakaroto maligno. Muy bien. Este es un goce realmente. Aquí simplemente vamos a hacer una muestra de las técnicas para que ustedes las conozcan. Realmente este combate es de los más aburridos, Kakaroto. Creí que eras más poderoso. Es que, chicos, la adrenalina que me da, este enorme poder que se siente en usar un personaje tan chetadísimo, tan loco, es incomparable. Energía de alto poder de este llante. ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Miren nada más ese daño! ¡37.000! Aquí habrá que andarnos con cuidado porque yo creo que sí nos puede destrozar si nos confiamos y nos llega a impactar con una de sus megastécnicas finales. ¡Miren nada más! ¡No, no, no, no! Nos está queriendo remontar. ¡Oh, maldición! ¡Uy, uy, 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 uy! Tremenda remontada. No se deja. No se deja. No se deja ganar. ¡Ah! Nada más es cuestión de impactarle con una técnica. ¡Toma! ¡Uy! ¡Y ganamos la batalla! ¡Por fin! ¡Más poder! ¡Vegeta tiene Super Saiyan Infinite! ¡Un momento! ¡Ha aparecido Xeno-sama! ¿Qué? ¡Quiere que nos fusionemos con él para derrotar al enemigo final! ¡Hagámoslo! ¡Vegeta, Super Saiyan Infinite más Xeno-sama! ¡Dará como resultado! ¡Al ser infinito! ¡Xeno, Vegeta-sama! ¡O Vegeta-Zeno! ¡No, Zeno con X y no con Z! ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¡Ese es Broly! ¡Muy bien, chicos! ¡La batalla final dará comienzo! ¡Tenemos barras de poder púrpura! ¡Nor, azules, no blancas! ¡Púrpuras! Así que somos dioses completamente poderosos ¡Combinación omnipotente que se ha cubierto! ¡Demonios! ¡Habrá que intentarlo otra vez! ¡Muy bien! ¡Utilicemos esto! ¡Poder de la omnipotencia! ¡Ahora sí no hay manera de que me derrotes! ¡Ya que soy el ser más poderoso que ha existido y existirá jamás! ¡Toma! ¡Uy, mira la cantidad de daño que le hacemos! ¡Es que no importa! ¡Veo que bajan sus barras de vida, pero no tengo idea de cuántas tenga en total! Así que yo creo que si le damos con la técnica definitiva Podemos descubrir en cuánto asciende su verdadero HP Porque esto es lo que me asusta Broly es el ser más poderoso Y si Zeno se tuvo que fusionar con nosotros Es que necesitaba ayudar Es que realmente este personaje está al borde de la omnipotencia junto a nosotros Pero como somos una fusión Yo creo que no va a haber manera de que acabe con nosotros ¡Ovni-Galic Ho! ¡Tremendo daño que le hicimos! ¡Otra vez! ¡Poder de la omnipotencia! ¡Toma! Es que a un ser de estos no hay otra más que spamearle los ataques ¡Vegabola mortal absoluta, destructiva! ¡La esquivamos por suerte! Y ahora sí vamos a intentar darle el segundo ataque ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡La cantidad de vida! ¡La cantidad de vida que le estamos quitando con este megacombo infinito de hits! ¡Mega Omnival Omnipotente final! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No! ¡42 mil de daño! Y aún no le bajamos todas las barras Es que este ser es invencible ¡No hay manera, chicos! Tenemos que pensar en algo rápido ¡Ovni-Onda explosiva! ¡Mira el tamaño de esa super-onda explosiva! ¡Otra vez! Y aparte, y aparte lo inmoviliza ¡Qué rotísima está! No solo te cubre O sea, no solo te puede salvar con ella Sino que aparte te brinda el poder de inmovilizarlo en los momentos No, es que este personaje está chetadísimo ¡Toma esto! ¡Es que somos la fusión más poderosa! ¡Cuatro barras le quedan! Chicos, vamos a acabar con él de una vez por todas ¡Y para siempre! ¡Toma esto! ¡Y esto! Yo creo que con tres barras que le quedan Será suficiente para derrotarlo Aún así, vamos a intentar ¡Oh, rayos! ¡Se está resistiendo al final! ¡No, no, no! ¡No hay manera! ¡Mega-Ovni Big Bang Universal! Destrucción de los multiversos ¡Toma esto! ¡Sí! Finalmente obtuvimos el poder de la Omnipotencia No olviden suscribirse y poner like Nos vemos en el siguiente video